Un gran taponamiento presenta la autopista Las Américas en el sentido oeste-este debido a que esta madrugada una patana de doble cola se accidentó afectando así a dos carriles de la referida vía. Los dos carriles permanecen cerrados para que la grúa pueda operar y mover el pesado vehículo. Las intersecciones aledañas a esta vía también permanecen muy congestionadas. Más detalles en listingdiario.com